En esta entrevista que vamos a ver a continuación, la realizamos al padre Juan Loizo, que nos comparte su testimonio vocacional y nos acerca a su experiencia como sacerdote en sus 30 años de servicio en la diócesis de Estelí y 58 años de sacerdocio. El padre Loizo nos vemos sin descanso, con mucho trabajo, pero siempre como sacerdote, confesando, guiando, acompañando, estando con la gente humilde y con todas las pobrezas que uno se puede imaginar. Escuchemos pues al padre Juan Loizo compartiéndonos sus experiencias. Nos encontramos en esta mañana, un placer, un invitado especial, el premítero padre Juan Loizo de Francia, que estamos celebrando hoy 58 años de orden sacerdotal. Y bueno, decirle sí al Señor cuesta mucho y es un camino duro, pero con sentido. Padre, buenos días. ¿Hace cuánto tiempo vino a Nicaragua? Hace 30 años, sí. Cuéntenos cómo fue su historia de decirle sí al Señor. ¿Cómo lo conoció y cómo fue su sí definitivo a Él? Como lo conocí, los primeros... Bueno, es porque yo estaba en una escuela en la cual la maestra, en vez de soltarnos a las cuatro y media de la tarde, tomaba unos minutos más para hablarnos del Evangelio, de Cristo y todo. Así que como mis compañeros de clase también, yo escuchaba y me interesaba. Y un día, yo tenía siete años, estaba en primer grado, la maestra dijo, niños, ¿quién quiere ser sacerdote? Y todos, bueno, casi todos levantaron la mano. Así que yo también, yo levanté la mano porque no sé, no tenía idea, pero yo hice como los demás. Y, pero, parece mentira, pero fue la primera chispa, ¿eh? Y después de regresar a mi casa, lo dije a mis padres y, bueno, toda la familia se enteró que yo quería ser sacerdote. Pero se da cuenta a los siete años. Pero, bueno, pero fue la primera chispa y duro, sí. ¿Cómo nace venir a Nicaragua? Y después de estar 30 años, ¿qué es lo mejor que se ha llevado del pueblo nicaragüense, padre? El pueblo nicaragüense, que es lo mejor, lo que me gusta es su acogida, su sonrisa continua. Y la verdad que me siento bien y yo perdí, si se puede decir, una familia en Francia, pero adquirí otra y no tengo ganas de regresar a Francia. Para mí, estoy haciendo mis trámites para tener la nacionalidad nicaragüense porque me parece que es normal que yo tome la nacionalidad porque yo recibo tanto de Nicaragua, recibí tanto que me parece que pertenezco a este pueblo y de hecho yo quiero que lo digan a todos, yo quiero ser enterrados aquí, en Esteli, en Nicaragua. Que por favor no manden mi cuerpo a Francia, yo quiero que se quede en Nicaragua, sí. Ok, bueno, este es un llamamiento a Monseñor Juan Ardo Mata, ya estamos comprometidos aquí. El padre quiere, ojalá que sean muchos años más. Padre, 58 años de vida sacerdotal se dicen fácil. ¿Qué sería el mensaje a los nuevos sacerdotes y seminaristas en estos tiempos de la iglesia que hemos tenido problemas con formación? ¿Cuál sería su mensaje como sacerdote a los nuevos presbíteros? A los nuevos presbíteros. Yo, así a primera vista, yo pienso que tendrían que reunirse acerca del Evangelio. Tratar de tener reuniones así para descubrir a Jesús mismo. Y no tanto Jesús con las leyes, etc., sino, bueno, Jesús y el Evangelio. Digo esto con las leyes porque a veces podemos tener las mismas reacciones que los fariseos y buscar tal o tal reglamento antes que buscar con el corazón. Bueno, hacer muchas cosas de Dios sin Dios. Llamarle así, por decir una frase. Padre, la influencia que usted tiene. Por ejemplo, a mí me encanta mucho San Francisco de Sales, San Juan Bosco, San Agustín. ¿Cuál ha sido la influencia de nuestro santo, ahora que tenemos Juan Pablo II y el Papa XXIII? Juan XXIII también, el Papa Bueno, la sonrisa de Dios. ¿Quién ha sido la influencia en santidad que usted ha seguido todo el tiempo de su vida, aparte de Nuestra Señora Virgen María? Sí, me parece más como santo el San Francisco. Y también el Papa actual, yo me identifico bastante con él. Me parece que sí, el sacerdocio tiene que reflejar este amor a los pobres, a las sencillas y me parece bien importante. Alguien dice que nos jubilamos de sacerdote, de obispo, pero de bautizados nunca. ¿Cuáles son los sueños a esta edad del padre Juan Loizón? ¿Qué sueños y qué metas tiene más, padre? Seguir igual, sí. Lo que me gustaría es no... Pero no depende de mí. Lo que me gustaría es conservar la memoria para poder ser útil en el ministerio. Pero veo que de vez en cuando hay sacerdotes de edad que dejan así. Digo esto porque en Francia tengo algunas noticias de amigos y veo que tienen la enfermedad de Alzheimer, etc. Y yo digo, bueno, finalmente en esta época no pueden prestar servicio como lo tendrían que prestar. Así que es esto, secretamente me gustaría poder seguir siendo sacerdote y trabajando como tal. Bueno, una pregunta chistosa. Sabemos que es del Real Madrid de corazón. Alguien dice Dios es real. Los alemanes hoy reciben a las 12.45 de la tarde al Real Madrid. Han perdido un acero en Madrid, pero ahora quieren remontar. Dice Fran Bakenbauer que le tiene miedo a los franceses. Karim Benzema, Zidane y Anelka han siempre puesto eso. ¿Qué piensa usted del fútbol, padre, y si es importante para la juventud que fomentemos el deporte? Sí, me parece importante. Y yo también me entusiasmo por el Real Madrid. Hoy, a pesar de que en general estoy con Barcelona, pero hoy estoy con el Real Madrid, sí. Ok, padre, queremos que la gente que mucho lo quiere, de la parroquia San Juan, San Antonio, que estuvo ahí mucho tiempo, el dispensario San Antonio también, en el hospitalito, mucha gente estiliana que lo quiere, aquí, claro, que es su hogar y su familia. ¿Qué es el mensaje después de esta fiesta de Semana Santa y de Pascua, de Resurrección? ¿Qué es el mensaje que usted le da a su felireza y a su gente que tanto lo quiere, padre, para finalizar? Sí, bueno, un mensaje de prestar atención a la gente que rodea a esa gente, justamente. Digo que muchas veces se ven personas que parecen estar ausentes de este mundo, no preocuparse de este mundo, y me parece que tenemos que pedir al Señor que nos abra los oídos, el entendimiento a la presencia de los pobres, de la gente necesitada, sí. Bueno, un placer. Vamos a despedirnos, padre. Le vamos a pedir, por favor, que nos dé su bendición. Vamos a estar de aniversario el primero de mayo, Día de San José Obrero, y quiero que bendiga a la feligresía y nos dé su bendición para terminar esta entrevista. Lo felicitamos, lo queremos, lo amamos mucho. Espero que el Señor le siga dando sabiduría y serenidad. Y que, bueno, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, diría San Agustín. Quiero que nos dé la bendición, padre, para terminar esta preciosa entrevista. Muy bien. Que el Señor las y los bendiga, para que seamos personas así, que estén siempre preocupados por el mundo que los rodea. Que el Señor las y los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchas gracias. El Padre Juan, lo soy Francisco Valdivia y en cámaras Luis Carlos. Volvemos a los estudios con Sor Flor. Tengan la bondad de ser felices. Gracias.